Bueno, retomamos las informaciones porque la disciplina en la dieta de los mineros será fundamental para evitar, por ejemplo, infecciones. Las autoridades de salud preparan para ellos un estricto plan de nutrición. Las palomas de la mina San José no vuelan, pero sí llevan mensajes y elementos que elevan la esperanza de mantener a los trabajadores en buen estado de salud. Durante 18 días, su minú consistió en dos cucharadas de pescado, medio vaso de leche, galletas y duraznos cada 48 horas. Ahora la situación para ellos cambió, sin embargo, el programa nutricional y sanitario debe ser riguroso. Prohibido subir de peso porque serán rescatados por un tubo de un poco más de 90 centímetros de diámetro. Y además, la dieta debe producir la menor cantidad de deposiciones para evitar enfermedades infecciosas. Por ahora, esa cerveza o la marraqueta que tanto anhelan deben esperar. De seguro que tendrían diarrea, dolor abdominal y diarrea. Y hay una de esas diarrea explosiva porque, como digo, la superficie absortida de seguro está lesionada. Si existiera un antecedente de algún minero que tenga obesidad, simplemente no va a entrar por el agujero. Lo más preocupante para los especialistas es la gran cantidad de polvo en suspensión, los 35 grados de temperatura y el 85% de humedad que favorece la aparición de hongos y bacterias. Si estas condiciones persisten, algunos podrían presentar problemas pulmonares. ¿Qué es lo que provoca la irritación? Tos, ¿no es cierto? Fenómenos de tipo inflamatorio. Y si estas partículas son capaces de llegar a las partes más profundas, 5 o 10 micrones, podrían provocar fenómenos inflamatorios ya más distales, más profundos en el pulmón. Para garantizar la supervivencia de los mineros, la Armada asesorará al gobierno con un equipo de expertos de la Fuerza de Submarinos. Tenemos experiencia en cómo comportarnos en espacios confinados, cómo son los cuidados que hay que tener y ese es nuestro aporte. Entre los elementos enviados con urgencia se cuentan sopas, bebidas isotónicas, multivitamínicos, oxígeno enlatado, enjuague bucal, alcohol gel, parches para los ojos e inhaladores.